¿La diabetes tipo 2 es reversible? Solo en tres simples pasos te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeida y hoy vamos a hablar acerca de la diabetes tipo 2 y si es que es real que podemos hacerla reversible. Ciertamente es que muchas personas han confundido esta expresión. Muchos quieren tener la forma o la manera de hacer que la diabetes deje de existir en sus vidas y tengo que confesarles que realmente esto no lo podemos hacer. Sin embargo, sí podemos aprovechar y buscar herramientas que nos ayuden a controlar de manera perfecta nuestros niveles de glucosa y por lo tanto hacer que nuestros niveles de azúcar se regularicen a valores tan normales como los teníamos antes de tener la diabetes. Quizás sea muy importante hacerte ver que la palabra reversible la confundimos un poco, pero sí podemos hacer que nuestros niveles de glucosa permanezcan en los valores ideales. Por ello es que lo que decidí es explicarte qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que no te confundas y evidentemente puedas tomar las mejores decisiones. Déjame platicarte que es muy importante que sepas que todos tenemos un órgano llamado páncreas. Este órgano tiene la capacidad de liberar insulina, una hormona que nos ayuda a regular la sangre, la cantidad de azúcar que se localiza en la sangre. Este páncreas tienes que saber que cuando nosotros tenemos diabetes empieza a bajar sus niveles de insulina. Durante muchos años tenemos que concientizar que comimos mal. Ciertamente es que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una predisposición genética y aparte comimos mal durante muchos años. Comimos excesos de azúcares y de grasas. Fuimos pacientes con sobrepeso u obesidad y propiamente no nos gustaba hacer ejercicio. Cada vez que comíamos cosas que no debíamos, como viene siendo por ejemplo refrescos, las propias sodas, los jugos, aún siendo naturales, el pan, los capeados, las grasas, alimentos como la babacoa, las carnitas, hicieron que fueran bajando nuestros niveles de insulina. El día que bajaron lo suficiente como para que nuestros niveles de azúcar se elevaran, ese día nosotros desarrollamos diabetes. Bueno, pues tienes que saber que en nuestras arterias todos tenemos azúcar. Azúcar. Los pacientes que tienen azúcar o diabetes controlada tienen esta cantidad de azúcar en su sangre. Aquellos que no tienen diabetes también tienen azúcar, porque el azúcar es la fuente de energía que necesitamos para poder caminar, pensar, impropiamente nuestro cuerpo se mantenga con vida. Cuando nosotros tenemos diabetes es porque no tenemos la cantidad suficiente de insulina o la insulina que tenemos no funciona. Por lo tanto, se empiezan a concentrar grandes cantidades de azúcar en la sangre. Y ahí es cuando nos hacen estudios y el doctor descubre que tenemos mucha azúcar dentro de nuestra sangre. La insulina, que es la hormona que produce el páncreas, esta, lo que hace es que se fusiona con el azúcar que tenemos en la sangre, la saca. Y propiamente hace que esta azúcar, a través de un receptor de las células, pueda entrar y las células del cuerpo, en este caso las células musculares, convierten el azúcar en energía. Si entonces reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de hacer que nuestros niveles de azúcar regresen o se vuelvan a valores completamente normales. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, existen varias herramientas. Una muy importante que debes de tomar en cuenta es lo que comes. Siempre que comamos muchas grasas o muchos azúcares, se van a concentrar todos estos en nuestra sangre. El primer tip o el primer elemento que yo te puedo dar para que puedas revertir tu azúcar tan alta en valores normales, es que tienes que hacer una dieta que tenga solamente la cantidad de azúcar que necesitas y no excederte. Así es. Es muy importante que tengamos una dieta muy bien estructurada, es decir, una dieta donde concentres cantidades de azúcares, de proteínas y por supuesto de fibra. Los vegetales te van a aportar todo esto. Finalmente las proteínas te las va a aportar el pollo, el pescado, lo que vienen siendo las carnes, van a ser proteínas. Y los azúcares van a ser los carbohidratos. Todo aquello que tenga azúcar te va a brindar energía, pero no debes excederte, puesto que si te excedes de la cantidad de azúcar que tu cuerpo necesita, es muy probable que se acumule en la sangre. Te das cuenta que es muy importante consumir la cantidad de azúcar que necesitamos únicamente, por eso una dieta bien balanceada, nutritiva, sabrosa, bien estructurada, te va a dar muchas herramientas para poder preservar tus niveles de glucosa. Ahora, el segundo tip que te quiero dar es que existen pastillas que te pueden ayudar a exprimir tu páncreas. Ayudarte a sacar toda la insulina que resta para que esta insulina pueda ayudarte a bajar tus niveles de glucosa a valores normales. Existen pastillas que van a favorecer el que exprimas a tu páncreas. Va a haber otras pastillas que pueden hacer que la insulina tenga un acceso mucho mejor o más fácil para permitirle la oportunidad al azúcar de entrar a las células del cuerpo. Por eso es que los medicamentos van a ser una herramienta muy valiosa para si no revertir la diabetes y ayudarte a controlarla. Ahora, si eres un paciente que tiene muchos años con la enfermedad y ya ocupaste todas las pastillas que te podrían haber servido y ya no tienes nada de insulina, aquí es cuando lo ideal es inyectar la insulina, porque la insulina inyectada te va a ayudar a bajar tus niveles de azúcar en la sangre y por lo tanto vas a poder tener un metabolismo bastante adecuado. Ahora es más fácil entender por qué muchos de los médicos mandamos tratamientos farmacológicos o insulino dependientes para que los pacientes puedan gozar de valores de azúcar completamente normales. ¿Qué medicamento podemos usar o cuántas unidades de insulina vamos a aplicar o en qué horarios es conveniente usarlo? Eso va a depender de tus informes que tú tengas en tu día a día de tus reportes de glucosa. Ahora déjame platicarte que el ejercicio es la tercera herramienta que tú puedes aprovechar para garantizar que tus niveles de azúcar permanezcan en valores normales. ¿Por qué el ejercicio? Bueno, lo que hace el ejercicio es que permite que la insulina haga bien su trabajo y una de las cosas es que reduce la resistencia de la insulina para poder trabajar adecuadamente a nivel celular. Hacer ejercicio también favorece el metabolismo de las personas, por lo tanto te puede ayudar a que tus niveles de azúcar bajen de una manera más acelerada y por supuesto perfectamente controlada. Ahora vas a entender por qué muchos de nosotros les recomendamos a los pacientes hacer ejercicio y siempre les sugerimos que realicen esta actividad 30 minutos, por lo menos 5 veces a la semana, porque aunque no lo creas, todo esto va a favorecer metabólicamente y te va a ayudar a mantener tus niveles de azúcar en valores dentro de lo normal. Ahora, ya entendiste, ¿realmente hace reversible la diabetes? Bueno, realmente es complicado como tal porque no hay manera de que tu páncreas vuelva a producir insulina en las cantidades que producías antes de tener diabetes, pero sí hay manera de hacer que tu metabolismo mejore y puedas revertir los altos niveles de glucosa en tu sangre a valores completamente normales. Recuerda que tus niveles de azúcar siempre deben estar en valores entre 80 y 130. De esta manera vas a poder garantizar la salud y tu bienestar, tu calidad de vida la vas a poder preservar de manera esplendorosa, aún lleguemos a ser abuelitos mucho pero mucho muy viejitos. Y otra de las cosas más importantes es que te des cuenta que estos tres sencillos pasos, como hacer una dieta bien estructurada, asesorada por un nutriólogo experto en diabetes, un plan de ejercicios bien estructurado, donde realmente lo único que tienes que hacer es caminar, hacer elíptica o propiamente natación, es suficiente para favorecer el metabolismo de la glucosa. Y por supuesto, usar los medicamentos de manera correcta te va a ayudar muchísimo. Entonces, tienes la solución en tus manos, va a depender de ti. Entonces, ya no cometas más errores ni imprudencias. Asegúrate de hacerlo correcto y de cuidar de tu salud. Cuídate mucho y por favor, pórtate bonito. Si te gustó este video, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que por favor, seas mi amigo en el resto de mis redes sociales. Soy la doctora Melisa Tejeida y me siento muy bendecida de tu compañía. Cuídate mucho y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Besos a todos. Adiós. 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 ¡Gracias!